Has sido jurado en esta gala de Cannes. ¿Cuál ha sido tu experiencia este año? Bueno, yo, esta ya es la segunda vez que voy a este festival. Creo que esta vez, cuando uno ya es la segunda vez, como que se lo toma con más calma, es mucho más tranquilo, disfruta más el proceso. Creo que la primera vez existían más nervios, como que tú estás, todavía no sabes muy bien a qué te vas a enfrentar, porque Cannes es este lugar tan especial y tan mítico. Creo que esta segunda vez fue mucho más tranquilo. Creo que pude relajarme más, disfrutar más de los comentarios, aprender más, estar un poco más desestresado, por decirlo de alguna forma, y pues eso ayuda a que uno pueda absorber cada vez más conocimiento y tomarse las cosas un poco con más calma. ¿Cuál es el feedback que nos puedes dar de las novedades que ha anunciado Cannes en el UriVox? Pues la verdad para mí es, creo que está muy bien. Creo que este negocio es un negocio que cambia muy rápido. Creo que nosotros tenemos que adaptarnos y el negocio como tal se tiene que adaptar a todo lo que está pasando en la industria. Hace algunos años vimos que en lugar de comprimirse, lo que hizo fue expanderse para crear nuevas categorías, nuevos espacios, porque no sabían dónde ubicarse las categorías. Creo que en este momento se abrió tanto que ya ahora es algo gigante y demasiado espacio para inscribir piezas. Creo que está bien que vuelva a recogerse un poco. Creo que el tema de recogerlo a menos días también está muy bien. Creo que poder tener acceso desde varios streamings y tener acceso a contenidos que antes solo se podían ver si uno estaba inscrito en el festival está muchísimo mejor. Creo que todo lo que incentive el consumo y estar pendiente de Cannes, si uno no está en el festival físico, está muy bien. Creo que genera oportunidades para personas que no tienen el acceso o la forma de estar allí. Perfecto. Y por último, ¿qué opinas del homenaje que hace Scopen a la creatividad nacional? ¿Qué te parece este acto? A mí me parece alucinante. Creo que siempre esta industria tiene que tener un espacio, un reconocimiento en el propio país para dar ese espaldarazo a la gente, a las agencias que están haciendo bien su trabajo. Y es como un reconocimiento y un premio a la creatividad acá, porque muchas veces los clientes o muchos creativos que han hecho y trabajado en esas campañas no pueden ir a que les den ese aplauso, ese reconocimiento al buen trabajo. Entonces creo que está muy bien hacerlo.